Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio de fútbol femenino, al CHEMI, técnicas de instalación, para hablar de la actualidad de nuestros equipos. Hoy nos vamos a fijar en lo que sucedió el pasado fin de semana. No ha sido uno de los fines de semana con mayor carga deportiva, porque, por ejemplo, en el caso de Osuna guardaban descanso. Javier Gugalde, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Asier, ¿qué tal estamos? Pues sí, un fin de semana un poquito más tranquilo, más relajado, y además viene otro por delante similar, porque si hablábamos hace dos semanas del campeonato de España, de selecciones, dónde se iban a jugar, cómo se iban a jugar los equipos navarros, pues este próximo fin de semana, ya desde el mismo viernes, va a haber partidos, por eso haremos esta semana dos al CHEMI. Y así que en la antesala, pues bueno, Osuna tampoco jugó partido, puesto que la selección española está jugando, es ficha FIFA, así que primera y segunda paran, y la semana que viene pararán también, pues primera federación, parará también segunda federación y parará también primera nacional y autonómica, así que este fin de semana que viene también tendremos más comprimido, hablaremos más de las selecciones, y como bien dices, Asier, este fin de semana, Osuna que no jugaba, y sí quien jugó fue su filial. Bueno, pues venga, vamos a destacar por tanto al filial. Sí, que cayó, cayó derrotado por un gol a cero en su enfrentamiento en la ciudad deportiva Wanda, lo que antes comúnmente la ha conocido como el Mojadonda del Cerro, el Cerro del Espino, bueno, cosas de las modernidades del siglo XXI, 1-0, cayó derrotado Osuna, que bueno, no hizo un mal partido, pero el filial colchonero pues se mostró superior. Las rojillas son séptimas ahora en la tabla con 30 puntos, muy lejos de los puestos de descenso, pero también le comienzan a quedar un poquito lejos los puestos de promoción, los puestos cabeceros, donde tenemos al Pradejón Asier líder con 43 puntos por 41 del Europa, 39 del Real Madrid y 36 por parte del filial colchonero. El Pradejón con mucha representación navarra, como Leslie Talón, como Seila Asensio, como Irati Ezcurdia, como Lidia Lenn, como Nerea Tellería, entre otras muchas. Pues bueno, ya sabes, un buen escuadrón de jugadoras navarras en el Pradejón que va líder y que nos alegramos mucho también por el conjunto de Israel Losa en esta categoría. Pues nos alegramos, por tanto, como también nos alegramos de todos los resultados que nos van dejando nuestros equipos en Nacional, ¿no? Nos centramos ahora en Muglier y en Berriozar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, si te parece, comenzamos por la volantía igual un poco más negativa del fin de semana, que fue Berriozar que consiguió adelantarse ante Leibar B, 0-1 con gol de Nerea, vio cómo en el tramo final del partido el conjunto armero le daba la vuelta y le privaba de sumar un punto muy importante a Berriozar, ya que en el minuto 70 empató Leibar y ya fue en el tiempo de prolongación cuando consiguió el 2-1 y es que Leibar es segundo a tres puntitos de la Real, lo que le daba un buen punto a Berriozar o incluso una buena victoria en un campo muy complicado. Es líder la Real Sociedad B con 50 puntos, 47 puntos para Leibar B y 46 para el Burgos. Las cosas así por encima, mientras que al Berriozar ese punto lo hubiese distanciado un punto más del descenso, se queda ahora mismo con 19, con uno de ventaja sobre la Unión Deportiva Logroñés, ya que Asier bajan los tres últimos, bajan de manera directa, pero al haber seis grupos hay cuatro descensos más de los decimotercer clasificados. Y así como hasta esta fecha el de este grupo, el del grupo 2, iba bastante bien encaminado, bueno, pues las derrotas del Logroñés de manera consecutiva han hecho que el decimotercero de este grupo también ahora mismo perdería la plaza. Así que el Berriozar justo está por encima con 19 puntos, aventajando en uno al descenso. Por eso decimos que ese empate ante el Eibar le hubiese venido muy bien al conjunto de Guruts y Riarte. Y por otro lado está el regreso a la victoria de Muglier, después de seis jornadas consecutivas sin hacerlo. Eso que ya había avisado el último partido, que se encontró en un buen momento, puesto que iba ganando unos en monte, pero le empataron al final. Sin embargo, el otro día, bueno, pues victoria ante el Racing B, en un partido que comenzó perdiendo, pero que se repuso muy bien con los goles de Hidoya, de Iratigo, antes del descanso. Y nada más volver de la reanudación, pues Tamara y Carmen parecían sentenciar el partido. Y pues ya sabes, así eran goles en los últimos instantes por parte del Racing de Santander, que le dieron emoción al encuentro. Un encuentro que, como solemos decir, acabó 4-3. Atractivo para el espectador, pero bueno, no así tanto como para los entrenadores. Eso es, es que a los entrenadores os gusta que el fútbol sea aburrido. Queréis hacerlo todo por la vía rápida, que no, que no, que hay que darle emoción hasta el final. Bueno, efectivamente, efectivamente, porque los infartos, así a edades tempranas, tampoco son buenos. Pero bueno, se sacó el partido adelante y ahora el parón con tranquilidad, puesto que, bueno, pues al final Moulier se queda con 26 puntos, a ventaja en 8 a los puestos de descenso. Así que, bueno, con un poquito más de tranquilidad, puesto que el partido era clave, puesto que si el Racing ganaba, igualaba puntos y te quedabas a 5 del Loroñez. Así que, bueno, ahora el parón por el Campeonato de Selecciones, como hemos dicho, a descansar y a liberar un poquito las cabezas. Bueno, pues mientras unas descansan, supongo que otras jugarán, ¿no? Hay más partidos, ¿no? Sí, bueno, la autonómica y la preferente que tenían jornada para este próximo fin de semana se va a aplazar, puesto que también había jugadoras que iban a ese campeonato, al de Campeonato de España en Selecciones Autonómicas. Entonces, lo que se ha hecho, como quedan tan solo dos fechas, se ha retrasado el final de liga. Es decir, se descansa esta semana que viene porque hay parón y en vez de quedar tan solo una jornada, quedarán dos. Y sí, por supuesto que hubo jornada este fin de semana con victoria a Osasuna por 3-0 ante el filial de Moulier y victoria a la Mutilvera por 0-5 ante el Castejón. Así que, a falta de dos partidos, Osasuna hace 42 puntos, Mutilvera otros 42 puntos. Hay que recordar que en el enfrentamiento directo que se producirá la última jornada a Osasuna, en caso de llegar empate a puntos, le valdría el empate, puesto que ganó Mutilva por cero goles a cuatro. Por lo tanto, está el final de esta competición de una manera vibrante y muy emocionante con estos dos equipos que llegan empatados. Para eso, dentro de dos semanas, tendrán que vencer Osasuna en su visita a Huarte, que siempre es un campo muy complicado, y por su parte la Mutilvera recibirá al Ardoi. En la pelea por la tercera plaza, Oberena tiene 29 puntos y Moulier B27. Hay que hablar de un hecho triste para unos, alegre para otros, puesto que el Lourdes ya este fin de semana perdió la categoría al perder por cero cuatro frente a Migo, que era precisamente su rival más directo. Entonces, Migo queda con 11 puntos, el Lourdes se queda sin estrenar Casillero y, a falta de dos partidos, consuma su descenso a la regional preferente para la próxima temporada. Una preferente a Sier, que camina también hacia su punto final, donde tenemos que el Hidoya sigue líder con 39 puntos, Merced a su victoria ajustada ante el Gasteberriac por 2-0, y distancia en dos puntos más a la Unión Deportiva Mutilvera, que no pudo pasar del empate a tres frente a la Universidad Navarra, que es cuarta. El Burladez se sitúa en tercera posición después de ganar por 4-0 a la Al-Sasua, y nueva victoria del Marcillo-Aurora, la tercera de la temporada después de imponerse al Valle de Hues por 0-1 y tablas entre dos equipos de mitad de ella, como son el Lagunac y el Berrezar B. Así que, todo también pendiente para las dos últimas jornadas, donde el Hidoya va a visitar al Burladez el domingo 26. Aquí sí que hay jornada, no se ha retrasado en preferente, mientras que la Mutilvera recibirá también el domingo un poquito más tarde al Valle de Hues. Por lo tanto, preferente este fin de semana hubo, y el fin de semana que viene habrá, tan solo se retrasa la primera autonómica. Bueno, pues nada, ahí estamos haciendo cuentas, ¿no? Que si se retrasa una jornada, dos, descanso... Madre mía, que jarios hay siempre con los carnavales. Sí, como en las categorías inferiores, así es que, por ejemplo, ahora, el fin de pasado no se jugó, y esta semana de carnaval se va a jugar. Entonces, bueno, pues también hay cuestiones a nivel federativo que se guarda un fin de semana para los partidos aplazados, pero bueno, luego se hace en carnaval también, en unos descansan, en otros no, aprovechando el campeonato de España. Estaremos y haremos cuenta de todo ello de cara ya al fin de semana. Donde Navarra, bueno, ¿por qué no? Va a jugar por optar al título, tanto de sub-17 como de sub-15, y eso siempre es una buena noticia para el fútbol femenino en esa comunidad, que las dos selecciones hayan conseguido clasificarse entre las ocho mejores del país. Y miraremos un poquito la confección de los equipos, quién interra las selecciones, las posibles eliminatorias... Bueno, hablaremos. Quedará bonito. Javier, no sé, ¿qué más hay en el tintero? Nada, no se nos queda nada más, puesto que, como hemos dicho, en las categorías inferiores había parón en este pasado fin de semana. Se retoma la competición de cara al próximo fin de semana, de esta semana ya, que hemos entrado. Así que, por esto a ser sin ningún tipo de problema. Así que, a disfrutar de esta semana y nos volvemos a emplazar de cara al fin de semana ya con ese campeonato de España y, por supuesto, con las categorías inferiores a pleno rendimiento. Por cierto, recomendamos leer una interesante entrevista, de María Vallejo a Cacún Mainz, entrenadora de Dios Asuna Femenino, en las páginas de Diario de Navarra. Le mandamos un saludo a Cacún, como también a la propia María Vallejo, desde aquí. Pues nada, Javier, con Alchemi, técnicas de instalación, lo vamos a dejar, nos emplazamos dentro de unos días para, como bien dices, hablar de ese campeonato de España. Muchas gracias, un abrazo. A ti, Asier, un abrazo muy grande. Hasta pronto.